Aprovechando que está Marise aquí, están robables las brochas, la verdad te digo. Vamos a aprender a afinar el rostro, a ver que nuestras facciones y como que acentuar las que nos gustaría y afinar esa parte que no queremos que se vea como llenita. Mira, este tema ya se ha vuelto mucho más de moda, siempre hablamos lo de contorno, pero ya vamos a ver otra forma de contornear, pero sin utilizar materiales pesados. Si es bien cierto, se puede hacer contornos con bases cremosas, pero no es lo recomendable para Guayaquil, aquí hace mucho calor, la humedad, entonces lo que vamos a utilizar son correctores líquidos. Este producto tiene ya su propia brocha. Los correctores líquidos, perdón, me interrumpa, son normalmente a base de agua. Exactamente, y ayuda a que se fluya mucho mejor la base en la piel y se va a ver mucho más tenue, más fresca, no se ve tan pesada. Miren cómo fácilmente se puede difuminar. En este caso yo estoy afinando sus cachetes, ¿no? Claro. Claro que nuestra modelo tiene la cara delgada, pero para afinar, para una foto o para una boda que tú tengas, entonces esto sería lo más recomendable. Y de ahí lo vamos a colocar con una esponjita y adicional voy a utilizar corrector. Ya. Ya, vamos a aplicar aquí también líquido. El corrector normal que utilizamos. Exactamente, pero esta vez es líquido. Ya, aquí Mariela va a ir después a su trabajo normal, entonces no quiere verse muy recargada. Ok. Esto puede ser también para un maquillaje oficina. Puede ser para un maquillaje de día, por ejemplo, en algún bautizo, parrillada, cosas así. Exactamente. Mira, que solo tiene delineador en los ojos y, bueno, un labial fuerte, ¿no? Que esto puede variar también dependiendo de la hora. Exactamente. Entonces, mira, todas estas técnicas son súper fáciles de utilizar siempre y cuando hay que utilizar los productos correctos. Aunque tú utilizas los productos muy pesados para esta clase de técnicas, no va a ayudar a que se vea fluida la base, ¿no? Ahí tenemos unos ejemplos de bases que tú también lo utilizas. Sí. Que a ti también te encantan. Sí. ¿Saben qué? Es muy bueno. Hay bases que realmente le sientan a uno muy bien y, sobre todo, porque yo tenía un problema, que a cada rato me llenaba mucho de acné o espinillas o barritos. Entonces, como que siempre las que son a base de agua te ayudan mucho más a mantener la piel. Y más aún si tienes piel mixta. Si tienes piel mixta no puedes utilizar una base muy cremosa ni muy pastosa. Eso no va a hacer que se vea bien la parte de la piel. Se va a ver muy pesado, muy como acartonada la piel, ¿no? Aquí ya estamos sellando, pero ¿por qué estamos sellando? Con polvo traslúcido. O sea, el transparente que sería. Exactamente. Si tú vas a estar en la oficina o tú tienes un trabajo mucho en la calle, no es recomendable que utilices polvo compacto porque eso hace muy pesado. Y pasan, ponte tres horas y se ve como cuarteado. Sí, se empieza a cuartear la piel. Entonces, no es la más recomendable. O sea, para una foto podría ser, para un evento específico, pero más no para el diario. O para una boda, algo así. Sí, pero si vas a estar en el diario y todo, y a veces no tenemos tiempo para irnos a retocar porque si no el jefe está ahí, ¿por qué te mueves? Entonces, estas clases de maquillaje ayudan a que se prolongue mucho más la piel, o sea, se vea mucho mejor y el maquillaje dure mucho más en el rostro. Este, tú, bueno, tú nos dijiste que lo bueno de utilizar este tipo de correctores es el oscuro y el claro, pero ¿cuán más oscuro deberíamos utilizar? O sea, del tono de ella puede ser hasta dos tonos. Dos, o sea, del tono, es decir, si ese fuese el tono, vamos a poner como ejemplo, ¿no? Claro. Si ese fuese el tono de su piel, este debería ser dos tonos más. No tiene que ser tan oscuro porque si es muy blanca va a quedar así una raya café y no lo recomendar. Tiene que verse muy tenue, miren, aquí podemos ver. O sea, que para que vean más o menos la función de los colores. Como ustedes tienen también la tecnología HD, se ve muy bien, súper delgadito, no se ve nada muy pastoso, ¿no? Entonces, bueno, todas estas técnicas igual las vamos a ver. Estoy invitada a Nueva York y, bueno, vamos a dar todas estas técnicas para la gente ecuatoriana que vive allá. Pueden ir también a los cursos y toda la información también está en las páginas de RTS y pueden buscar también. Lo máximo. Así que si ustedes quieren, hablando de eso, si quieren más información acerca de Marcia Lema, de sus cursos también de maquillaje y además maquillaje profesional para cualquier tipo de ocasión, está en el Twitter oficial del Club de Mañana que es RTS-ELCLUB-EC. El día de hoy nos enseñó truquitos, recuerden, la base, correctores líquidos para utilizarlos de diario, que es el tono más dos tonos bajos, dos tonos más, o sea, subidos serían, ¿verdad? Claro. Dos tonos más para utilizar el contorno. Es decir, esta sería nuestra base de la piel y este sería dos tonos más para que usted la pueda utilizar en los contornos. Puede hacerlo sobre la nariz, puede hacerlo en la base de base de los cachetitos, donde usted sepa, reconozca su forma de la cara y usted puede utilizar los contornos fácil, prácticos, sencillitos y trucos buenos. Polvo traslúcido para sellar y un blush. Ah, y todos los correctores, sea oscuro, sea claro, líquido. Que estén líquidos. Ese es, ajá. El truco, a base de agua. Ahí tiene que ver en las instrucciones, tiene que decir a base de agua y eso le va a ayudar muchísimo para lo que dice Marcia, que le mantiene por más tiempo, usted puede mantener su maquillaje intacto y sin ningún tipo de problema. Así es. Lo máximo, Marcia. Espero que te vaya súper bien en el curso. Recuerden que tienen los datos en el Twitter oficial.